... ...y a esta ciudad para firmar por fin, como digo, el convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Escuela Social de Andalucía. Creo que es un documento que hemos firmado hoy muy importante, ya que lo que va a hacer es que disponga la ciudad de un punto de información, asesoramiento y orientación laboral en este tipo de economía, una economía muy desconocida, que tiene muchísimas salidas en cuanto a emprendimiento y empleabilidad y que va a dotar a nuestra ciudad de otro punto más accesible para esos emprendedores que ahora mismo no saben hacia dónde dirigir su idea y que puede tener una gran repercusión en cuanto a la inserción laboral del desempleo que lamentablemente hay en Linares. Creemos que es importante dar este paso, institucionalizar algo que vienen demandando desde la Escuela de Economía Social durante diez años y que tan solo en unos meses hemos conseguido llegar a un acuerdo, a un convenio en el que nosotros facilitaremos todo lo que podamos y en la medida de las posibilidades que tiene este ayuntamiento a la Fundación, a la Escuela de Economía Social de Andalucía, para que ejerza esa labor que es tan importante que conozcan los desempleados de nuestra ciudad. Agradecer una vez más a José Ariza y a todo su equipo esta apuesta también por esta ciudad y animar a la gente que se acerque a estos puntos de información porque será importante conocer que hay otro tipo de salida laboral y viene a través de esa economía colaborativa que se puede poner en marcha a través del emprendimiento que ellos van a ofrecer. El alcalde viene a cumplir ese anhelo que teníamos desde la Escuela de Institucionalizar también esta relación con el Ayuntamiento. La Escuela de Economía Social tiene ya 20 años de trayectoria, tenemos nuestra sede en la ciudad de Osuna, pero tenemos desde ese mismo momento que iniciamos una amplia trayectoria tanto en Andalucía como en América Latina. Son miles las personas que vienen a formarse, a capacitarse a la escuela para apoyar todo tipo de emprendimientos cooperativos y emprendimientos de economía social y ya que realmente tenemos ese alcance a un continente tan amplio como América Latina, ¿cómo no tenerlo realmente con una ciudad como Linares, donde además tenemos una persona y un punto de apoyo al emprendimiento cooperativo y a la iniciativa de economía social desde hace ya casi una década? Es verdad que ha sido a través de programas distintos, tanto de la Junta de Andalucía como de la propia obra social de la Caixa y ahora en esta nueva etapa creo que es una alianza mucho más estable entre el propio ayuntamiento y la Escuela de Economía Social para abrir esa puerta a las opciones de economía social, para ayudar a la gente, a las personas que necesitan también esa inserción en el mercado laboral y para ayudar también a esos emprendedores y emprendedoras, a hombres y mujeres que quieren poner en marcha, que no van a esperar a que alguien los contrate, sino que quieren poner en marcha su propio proyecto de autoempleo, en este caso de autoempleo colectivo. Entonces, bueno, nos vamos a centrar y vamos a darle también mucho cariño y mucha dedicación a los jóvenes emprendedores, queremos también que los institutos sean también un referente en la colaboración y en el desarrollo de este convenio, queremos también que distintos retos que tiene hoy día la sociedad española y la sociedad aquí en Linares, que evidentemente el primero de ellos es el empleo, pero también pasa por la igualdad, pasa también por la energía, pasa por las finanzas, pasa por la digitalización, bueno, pues haya una mirada desde lo colectivo, son fórmulas que han demostrado en el mundo que son capaces de resolver los problemas y los retos de las personas. Hay una apuesta también importante por parte del Gobierno de la Nación, por primera vez hay un Ministerio de Trabajo y Economía Social, es algo que solamente ocurría a nivel europeo en Francia y en algunos otros países de América Latina, pero en este caso España tiene ese Ministerio de Trabajo y Economía Social y, bueno, representamos un grupo casi de 45.000 organizaciones de economía social en toda España, un 10, un 12%, entre un 10 y 12% del PIB y más de dos millones de empleos de manera directa e indirecta que se ocupa a la economía social en este país. Andalucía, como tal, es un motor de la economía social y lo que queremos es que, bueno, pues gran parte de toda esa experiencia, de esas redes, de esos contactos que tiene la escuela, pues ponerlo al servicio de Linares, ¿no? Tener esta puerta abierta a la economía social por la que, además de atender, en el caso físico que tenemos una persona aquí en la ciudad, pero sobre todo va a ser una puerta por la que van a pasar muchos de nuestros expertos y colaboradores para centrarnos en las temáticas que la ciudad de Linares vaya a necesitar.